Tras la marcha que realizaron los campesinos hasta la capital de la república, el anuncio de un programa de atención a la sequía, integrado por 10 puntos emitidos por el presidente Calderón y el acuerdo de esto con los gobernadores del país, fueron calificados por la CNC de Chihuahua como el principal logro de la marcha de los indignados del campo, como un reconocimiento del gobierno federal a las circunstancias por las que atraviesa el campo nacional. La Confederación Nacional Campesina de Chihuahua anunció que ante los incumplimientos del gobierno federal se llevó a cabo esta marcha de la ciudad de Chihuahua hasta el Distrito Federal. Que se permita la participación de organismos de la sociedad civil, pero organismos de carácter internacional. Nosotros planteamos que participe la FAO, que participe la Cruz Roja y también estamos pidiendo que participe Oxfam de México y Transparencia Mexicana. Pero también esta es otra de las razones por las que queremos las mesas intersecretarial en los estados, que ningún nivel de gobierno haga las cosas solo, que las haga de manera conjunta y bajo la supervisión y bajo la vigilancia de estos organismos internacionales. Queremos que se dé con la mayor transparencia, que le llegue a los que les debe de llegar, que le llegue a los que más lo necesitan y que no haya manejos políticos electorales. Informo, TV Diario.